Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y hoy vamos a analizar un huergo, la verdad que no es algo muy común, no hay tantos en el mercado parece que se ha pasado un poco la tendencia, pero siguen habiendo algunos interesantes y en este caso Samsung es de los que sigue apostando fuerte y hoy vamos a ver el nuevo Galaxy Watch Llevamos un montón de generaciones y han abandonado el nombre de Gear que ya era prácticamente una estirpe, habían sacado un montón de generaciones, han dado el giro al Galaxy Watch, hoy lo vamos a analizar y vamos a contarte si merece o no merece la pena Bueno pues comenzamos con este Galaxy Watch y como siempre con cualquier dispositivo lo que hacemos es verlo por fuera estamos delante de un diseño un poco más ya, digamos, menos, recordad que teníamos el Gear Sport que como el propio nombre decía, pues tiraba más para la vertiente deportiva, un poco más para los que lo van a utilizar para hacer deporte y en este caso, la verdad que ya el diseño nos indica que es un reloj bastante elegante, evidentemente redondo y tiene esta apariencia que a mí particularmente me parece bonito Y yo a título personal estoy bastante contento con el giro que han dado el que quiera el Sport, que sea una vertiente deportiva, comprate el Sport pero la gente que queremos un reloj tradicional, estábamos un poco olvidados y parece que Samsung ha vuelto a rescatarnos, lo cual estamos de enhorabuena Que sepáis que está fabricado en plástico la correa, evidentemente también tenemos una correa en cuero pesa 63 gramos y tenemos dos tamaños, 46 milímetros y 42 milímetros disponibles en tres colores, plateado y negro, un acabado en negro total y luego uno, que es el más pequeñito, pensado para el público femenino en una especie de oro rosado, que es muy bonito Sí, la verdad que debo decir que por el diseño del dispositivo, en este caso la correa de cuero le queda como mucho mejor que la de plástico, que da la sensación como un poquito menos premium, pero bueno, echarle un vistazo es la posibilidad porque vale la pena Dicho esto, creo que es importante recalcar algunas cosas más que lleva haciendo Samsung desde hace tiempo, como por ejemplo es el dial Ya sabéis que una de las cosas diferenciales de los relojes de Samsung es que tiene una esfera que rota y a través de la cual podemos interactuar con las diferentes opciones de Tizen, que luego hablaremos y luego unos botones laterales Estos son los modos principales de interactuar con el Galaxy Watch Y me sigue pareciendo maravilloso, el tema del dial Va pasando el tiempo, generaciones, pero sigue pareciendo una idea cojonuda Luego por lo demás, también tenemos un lector de frecuencia cardíaca en la parte trasera y evidentemente la pantalla es táctil y, como no puede ser de otra forma, las correas en este caso van a poder ser intercambiables Tenemos un pasador muy sencillo, pues si queremos comprar a nosotras de un reloj estándar Bueno, pues dicho esto, deciros también que es residente al agua, está a 50 metros e incluso dice el agente de Samsung que tiene certificación militar que tanto no lo hemos probado, pero bueno, se puede mojar ¿Qué coño se puede mojar? Se puede hundir Puedes hacer submarinismo, perfectamente 50 metros Yo me cagué de miedo Literalmente Aparte, fuimos, nos iba llevando Hicimos un bautismo Pero porque quisimos, ¿eh? Si hubiera querido Si yo habría estado todavía dando vueltas como una croqueta Es más difícil Es más difícil mantenerse O sea, mantenerse recto Pero tengo un montón de ganas de poder hacerlo Así como dato cero Muy bien Carlos, vamos a hablar de hardware Porque aquí también hay algunas novedades Este Galaxy Watch, aunque evidentemente es muy continuista con lo que veníamos viendo en los últimos juegos no solo de Samsung, sino también de otras marcas Sí, porque tampoco necesitan mucho más para un wearable de estas características Tenemos un procesador que es un dual core No tenemos ni siquiera la información, pero es que no te importa 768 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento Destacar que únicamente te quedan 1,5 GB para poder guardar tu música Que también te digo que te carabe, creo que es más que suficiente Sí, efectivamente Deciros que tiene una buena conectividad Al final, el hardware es importante en estos juegos También saber cuál es la conectividad Bluetooth 4.2 GPS con GLONASS NFC para los pagos con Samsung Pay Con lo cual, en caso de que te vayas con tu reloj y no vayas a hacer tu smartphone contigo Por ejemplo, si te vas a hacer footing a correr, a la montaña, a hacer ejercicio Pues tienes el GPS, con lo cual vas a poder trackear todo tu entrenamiento sin tener que llevar el smartphone contigo Que eso no todos los wearables lo tienen Sí, la verdad que está muy bien Luego el tema de pagar es muy cómodo Con el wearable, cuando lo tienes emparejado Le das únicamente al botón Mantienes presión Sale de Samsung Pay Apoyas en el... Yo ya no pago Si no es con un sistema de pago móvil No pago O sea, si me dice... Me voy, me la escupo en la cara Es que es imposible O sea, si aceptan tarjeta Aceptan pagos móviles Porque no hay ya datáfonos Al menos en España Que no se han contado Es que en España es muy particular O sea, si hay un sitio que no acepta tarjeta Me cago en su sangre Pero estamos muy adelantados O sea, te vas a otros sitios de Europa De grandes ciudades Y pagar con tarjeta Depende de qué sitio No es tan común, ¿eh? No Tú en Berlín pagas con un taxi O sea, te meten un puñetazo en la cara ¿En serio? Te lo juro, es casi imposible Coger un taxi y pagar con tarjeta Es una cosa que mola Y lo puedes hacer con el dispositivo Por lo demás Típico Acelerómetro Barómetro Sensor de giro Sensor de frecuencia cardíaca Sensor de luz Así que no te falta absolutamente de nada Y llegamos a una de las cosas más importantes Como es el de la batería También te digo que no había un salto cualitativo Y seguimos teniendo la misma experiencia Que es un poco lo mínimo exigible Batería, concretamente De 472.000 amperios Dos días de uso Reales Hemos podido sacarlos Si utilizas el GPS Evidentemente dura menos Y el método de carga Pues el de siempre Sí, una base A través de la cual Lo pones ahí De forma inalámbrica Se carga La verdad que Bueno Al menos son dos días, ¿no? La verdad que, hombre Preferíamos dos meses Pero al menos dos días Pues te evita el tener que pasar Una noche por el cargador Si estás fuera Si te vas Lleves ahí de viaje Y vuelves al día siguiente Pues ya no te tienes que llevar el cargador Etcétera, etcétera Bueno, que lo tengáis en cuenta Tenéis que tener siempre El cargador bastante a mano Pero al menos Pues bueno Tienes 48 horas, ¿no? Que como os digo Hay un día Que te puedes ahorrar De pasar por el cargador Porque antaño Ya sabéis que los wearables Era prácticamente un día Totalmente Si no te vas con el Mate 20 Pro Y lo alimentas Pues mira Es una opción también Y no tienes que llevarte Mira, fíjate Y voy de rebote Con el iPad Pro O con un Powerbank Pues oye Vamos a comentarte ya Un detalle importante Como es el del software Y vamos a contarte Sobre todo en este tipo de análisis Qué cosas puedes hacer Y qué cosas no También te adelantamos Que es lo de siempre No han habido cambios generacionales Pero si nunca has tenido un wearable Que te quede muy claro Qué cosas vas a poder hacer Y qué cosas no Exacto Estamos hablando de Tizen Que lo tengáis claro En este caso no hay Android No hay Wear OS Que es el sistema operativo de Android Sino que tenemos Tizen Y esto a nosotros Particularmente En los webbots de Samsung Pues nos gusta bastante Porque está todo muy bien integrado Además con la esfera Para poder interactuar con eso Deciros así rápidamente Para que tengáis una idea Si nos vamos a la parte derecha Tenemos todos los widgets De las aplicaciones Que nosotros tenemos Estos widgets que además Nosotros podemos personalizar Añadir Quitar Modificar Etcétera Mientras que si nos vamos A la parte izquierda Es donde vemos Todas las notificaciones Que estamos recibiendo En nuestro smartphone Y les podemos echar Un vistazo rápido Muy bien Y más cositas que podemos hacer Evidentemente Una de las cosas Que más partidos le sacamos Es la gestión de redes sociales Vamos a poder visualizarlo Cuando tenemos un comentario En Instagram Cuando nos dan un retweet Y sobre todo Poder contestar De una forma muy sencilla A un Whatsapp Puedes hacerlo por voz Puedes escribirlo Puedes enviar emojis Hombre Mola mucho Y es verdaderamente práctico Otras cosas Que podemos hacer De forma habitual Pues ya lo hemos comentado Pagar con Samsung Pay En este caso Podemos hacer Todo lo que tenga que ver Con el deporte De trackear entrenamientos De ver la frecuencia cardíaca De registrar Un poco nuestros tiempos Marcar vueltas Etcétera O cosas como La mensajería Aparte de las redes sociales Pues también de SMS Etcétera Que nos vaya llegando Cosilla que es muy práctica Que seguro que lo vas a utilizar Desde el minuto uno El control de la música Estar escuchando a Spotify Puedes meterte En la lista de reproducción Puedes controlar el volumen Y luego también una cosa Contestar una llamada Directamente tiene un micrófono Puedes parecer Michael Knight Y seguro Habrá tanta gente Habrá más gente aquí Que no sabe quién es Michael Knight Que sí Ahora Estoy convencido Puede ser Lo cual dice Y que sepáis también Que hay una versión 4GNT Con lo cual Esa versión sí que te permite Desligarte 100% del smartphone Y seguir teniendo conectividad Y bueno Pues está bien Yo la verdad Que no lo acabo de ver Yo para mí no Pero puedo entender Que hay un tipo de usuario Que le pueda resultar práctico Eso Con lo cual muy bien Y vamos a finalizar Con una pregunta muy evidente Es que personas pueden utilizar Este Galaxy Watch Y en este caso Prácticamente todo el mundo Tenemos desde Android 5.0 Agárrate un manual Ya no me acuerdo Ni la versión de Android O sea cualquier usuario Con Android Y luego también Para dispositivos de iOS La gente que quiera Gastarse algo menos Y no quiere un Apple Watch Pues lo puede comprar De iOS 9 en adelante Claro Con lo cual no solo Samsung Que lo tengáis en cuenta Porque esa es la típica duda Que surge No, no El Galaxy Esos que son Samsung No Puedes utilizarlo con Android Empezó siendo así Con iOS Que empezó siendo así Correcto Pero bueno Ahora ya a día de hoy Suelen ser bastante Multiplataforma en este sentido Así que nada Este ha sido el Galaxy Watch Carlos ¿Cuál es el precio Al que lo podemos comprar A día de hoy? 329 euros Es el precio De este Galaxy Watch No está mal Ojo eh Está bastante bien Y te voy a decir una cosa No hemos seleccionado Puntos positivos Ni puntos negativos Porque el Gear Al final es lo mismo En este caso Es un diseño más tradicional La batería está bien Tiene más resistencia al agua Al final puedes hacer todo Que es lo más importante Que es control del deporte Tiene GPS Tiene LTE Puedes contestar llamadas Y puedes contestar Whatsapp Que creo que es Lo más imprescindible Y por 329 pagos Es una alternativa Que en relación Que le aprecio Creo que lo sitúa Como de las compras Más inteligentes del mercado Si sobre todo Porque con Tizen Y con este mecanismo Rotatorio de la esfera Se convierte De una forma muy fácil De interactuar Rápida Una interfaz Que visualmente Entra mucho por los ojos Y a mi eso particularmente Es lo que lo convierte En un dispositivo Diferente a la competencia Y que creo que es Una bastante buena opción Si buscas un smartwatch Así que nada Esta ha sido toda la información De Galaxy Watch Nos encantaría Que en los comentarios Nos dijerais Si te ha gustado el producto Y si Cuando hemos dicho Market Night Te ha sonado A chino total O has rememorado Tu época de niñez Que va bien Señores Nos vemos mañana Que va bien Chao